El traspaso de la administración de los sedes al Ministerio de Salud, la especialización de recursos humanos, el incremento al presupuesto municipal y el equipamiento de nosocomio son cuatro de las siete coincidencias en las cumbres regionales de salud, según informó Boris Villa, secretario de Seguridad Social de la Central Obrera Boliviana. El primer punto de coincidencia es que los nueve servicios departamentales de salud que actualmente dependen de las gobernaciones pasen al Ministerio del Área, incluidos los recursos humanos de hospitales públicos de tercer nivel y las redes de salud. El segundo punto es que las alcaldías aumenten de 15,5% a 17% su aporte al Seguro Universal de Salud, proveniente de los recursos de la coparticipación tributaria, ello de acuerdo con la cantidad de población e ingresos. El cuarto punto es que se priorice la especialización de recursos humanos, sobre todo en enfermedades crónicas. El quinto punto es establecer una política de salud preventiva en los tres niveles hospitalarios, sobre todo en el primer nivel. La sexta coincidencia como parte de las conclusiones de las cumbres departamentales de salud. Está la demanda de mejorar la infraestructura y el equipamiento en el sistema público. Y finalmente el tema de seguridad social. Se acordó que el Sistema Único de Salud no tocara un solo centavo de la seguridad social, ni se usarán los centros para la atención de los beneficiarios sin seguro, según señaló. Tarija se constituye en el octavo departamento en efectuar la Cumbre de Salud. El ministro del área, Rodolfo Rocavado, inauguró la pasada jornada los debates y hoy se darán las conclusiones. Este miércoles 10 de octubre la Cumbre Departamental pasará a Santa Cruz y el fin de semana se realizará el Encuentro Nacional en Cochabamba para definir las bases de la implementación del seguro universal de salud gratuito desde la gestión 2019.